mindset gracias por estar aquí para el que no me conoce mi nombre es jose galindez este canal comparto vídeos de mindset motivación personal cripto bienes raíces así que si eso es algo que te interesa considera suscribirte al canal este es el espacio en donde no adornamos las cosas donde decimos las cosas tal cual las pensamos si de alguna manera estos vídeos de mindset han traído algún tipo de valor a tu vida es bien sencillo suscríbete al canal dale like a este contenido comenta tengamos una conversación en los comentarios y vamos por encima gracias recientemente logramos el milestone de 50 mil suscriptores y eso se lo debo a ustedes a los que ven este contenido todos los días a las personas que apoyan esto que nosotros hacemos que no es fácil no es fácil bajo ninguna circunstancia hacer este tipo de contenido cuando el contenido que reina en todas las redes sociales el contenido popular cuando el contenido que reina es el morbo cuando el contenido que reina es simple y llanamente entretenimiento y no hay nada malo con eso solo digo que no es fácil hacer este tipo de contenido requiere de una fortaleza intestinal distinta requiere de una misión distinta de un propósito distinto y no es que el que no lo haga no tiene propósito simple y sencillamente es distinto y respeto a cada cual que haga lo que hace y lleve las habichuelas a su casa porque de eso trata si tu sección favorita de mi canal es mindset y tú eres de puerto rico no existe ninguna razón por la cual tú no te estés dando cita el 14 de octubre al coca cola musical allí vamos a estar desenmascarando el fracaso este ser un evento de tres conversaciones de crecimiento con personas que respeto mucho y al final una oratoria de este servidor con un poco de entretenimiento también entremedio así que es algo bien bonito que yo estoy seguro que se van a disfrutar en cantidad dense cita boletos a la venta etiquetera ya quedan poco así que dale para allá arranca no te quedes fuera ser proactivo no reactivo y a qué me refiero con esto estar en ofensiva es bien distinto a estar a la defensiva en el ejército cuando existe un blanco cuando existe un enemigo enemigo y tú vas tras ese enemigo en una operación tú estás en ofensiva que significa eso significa que el enemigo no te esté esperando que tú tienes a tu favor el elemento de sorpresa que cuando agarres al enemigo lo agarras como decimos aquí en puerto rico con los calzones abajo tú eres quien está sorprendiendo al enemigo en cambio si estamos haciendo una patrulla andamos por ahí en convoy buscando al enemigo y no es una misión ofensiva el elemento de sorpresa aunque estamos haciendo también una operación para buscar un enemigo no sabemos su localidad él es quien tiene el elemento de sorpresa a su favor no somos nosotros ponemos el poder en manos del enemigo y ya de operar a ofensiva cambiamos a operar a defensiva y cuando ese poder ese elemento de sorpresa perdón cambia de nuestras manos a las manos del enemigo estamos en suma desventaja siempre debemos operar en ofensiva siempre debemos operar en ofensiva nunca en defensiva muchas personas les detiene de operar en ofensiva el miedo el miedo es su peor enemigo el miedo a muchas cosas miedo a lo que la gente diga miedo a el desenlace miedo a fracasar o a caerse entonces cuando ese miedo cuando ese miedo les frena de tomar acción por todos los factores que yo tomé no estás operando en ofensiva estás reaccionando estás siendo proactivo el miedo es tu peor enemigo porque en lugar de utilizar el miedo como una herramienta estás dejando que el miedo se convierte en un obstáculo estás dejando que el miedo te arrebate tus sueños estás dejando que el miedo se apodere de tus pensamientos estás dejando que el miedo te prive de lograr todas las cosas que quieres lograr entonces estás viviendo una vida en defensa no en ofensiva ahí es donde está el problema el miedo es una herramienta el miedo no debe ser un obstáculo la pregunta que deben hacer algunos será si cabe la posibilidad si cabe la posibilidad perdón si cabe la posibilidad de que alguien sea valiente justo cuando tiene miedo y la realidad del asunto es que la respuesta a esa pregunta es que la única manera de que una persona pruebe que es valiente es cuando tiene miedo porque si no existe el miedo ¿dónde hay valentía? si no hay algo que te caga de manera exorbitante como es que tienes la oportunidad de ser valiente si no te asusta no hay valentía para que tengas la oportunidad de ser valiente tienes que tener miedo algo tiene que aterrarte para que puedas dar el paso y cambiar de defensa a ofensa la única manera que puedes ser valiente es cuando tienes miedo te cuento que mi hijo le pusieron una vacuna por primera vez hace varios meses la vacuna que todos ustedes conocen ¿y qué pasa? cuando mi hijo se le explicó que se le iba a llevar a que le vacunaran yo creo que él se preparó mentalmente para lo que iba a suceder y cuando llegó ya que él iba en ofensiva le dijimos vamos a ponerte una vacuna pero todo va a estar bien hubo un chip que cambió en la mente de mi hijo y él hasta tenía ansias de sentarse y que le pusieran perdón la vacuna sabrán ustedes que ni una lágrima botó ese niño se sentó le pusieron su vacuna muy valiente le paró y se fue pero nosotros tenemos custodia compartida en la otra ocasión le tocó a la mamá llevarla a que le pusieran otra vacuna y mamá no le dijo que iban a ponerle una vacuna él llegó al pediatra y en el pediatra es que se entera de que le iban a poner una vacuna puede usted creer que pegó el grito en el cielo lloró y fue un completo desastre esto no es culpa de la mamá pero eso me hace pensar que el que él estuviese preparado de antemano supiera lo que iba aún sabiendo que le daba miedo que le pusieran su vacuna decidió enfrentar su miedo y le fue mucho mejor pero cuando el elemento de sorpresa no estuvo de su lado cuando tuvo que reaccionar a lo que le estaban diciendo le fue mal y así es la vida cuando usted se prepara usted conoce a lo que se va a enfrentar usted sale de la defensiva y asume la ofensiva usted le va a ir mucho mejor enfrente todos esos miedos enfrente todos esos demonios pero tenga un plan vamos para adelante ejecuta tú también puedes salir airoso de tu vacuna la realidad es que cuando hablamos del miedo cuando hablamos de los temores de las cosas que nos aterrorizan de las cosas que llevan a lo mejor toda una vida atormentándonos nunca disminuirá tu miedo la cantidad de miedo que vas a tener al cabo de los años o en tu vida va a ser la misma siempre vas a tener el mismo miedo siempre esa cantidad de miedo que sientes no va a disminuir pero algo te puedo asegurar que mientras sigas perseverando mientras sigas caminando mientras sigas haciéndole frente a esos miedos tu valentía seguirá aumentando el miedo nunca disminuye la valentía aumenta y aquí estamos para ayudarle a ser valiente mete cojones y no te quites ni pa'l carajo o sea por ti por los tuyos por los que vienen detrás de ti gracias por estar aquí gracias por permitirme comunicarle si este video ha traído algún tipo de valor a su vida lo único que pido es que me regales la suscripción dale like a este video comparte a alguien que le pueda hacer bien me consiguen todas las redes sociales como Segalindexpr no te quites ni pa'l carajo dímelo champ I'm out Mindset